Bueno, aquí os voy a enseñar la última modificación que le he hecho al GAUI y es ponerle luces Voy a apagar las luces para que lo veáis mejor La que se ve ahora encendida es el salvalipos Luces Luces fuera Luces Luces fuera Bueno, espero que os haya gustado esta última modificación Hasta luego